El Consejo Municipal de Juventudes de Barranca Bermeja participó en la reunión adelantada por las autoridades de gobierno, policía y representantes de la Vicepresidencia de la República. Los jóvenes como punto fundamental en el tema de inseguridad que se vive en la ciudad. Bueno, sí, ahorita que estábamos ahí en el Consejo de Paz, de Seguridad, escuchábamos que todo lo que hablan de los problemas de seguridad, mototaxismo, delincuencia común, de robos, de asaltos, de jóvenes delinquiendo, todo, todo, el 50% o quizás más está inmiscuido la juventud. Como Consejo Municipal de Juventud estamos realmente preocupados porque la juventud está haciendo los títeres de todo este conflicto que está poniendo en vilo la seguridad de Barranca Bermeja. Los jóvenes tienen algunas propuestas con el fin de contrarrestar la inseguridad, además de iniciativas para arrestarle integrantes a las bandas criminales. Entonces nuestras propuestas van guiadas al buen uso del tiempo libre, a que haya espacios para la juventud, los skaters, los jóvenes que practican un deporte están pidiendo a grito espacios para la juventud. No podemos decir que la juventud solamente se recree en un cine o en un centro comercial porque no hay como los jóvenes lleguen allá con un dinero o con un recurso. Tenemos que plantearle a la juventud espacios, parques, pero verdaderos parques donde ellos puedan desarrollar su deporte, su talento. Al gobierno local el Consejo Municipal de Juventud pide reforzar el organismo con inversiones que optimicen sus labores. El Consejo Municipal de Juventud no está siendo fortalecido hasta el momento, hay unos proyectos, hay unos planes de acción, pero necesitamos por lo menos un lugar donde sesionar. Este domingo los 17 consejeros juveniles sesionarán en el Auditorio de Bomberos Voluntarios.